DJ Oscar Aguirre, el mejor músico. 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 Exploraste el amor que yo te daba. Todo te di, hasta mi vida te ofrecí. Tú vivirás en soledad por tus mentiras. Y sufrirás al no tenerme junto a ti Era falso tu amor, era falso tu querer Porque mujer fingiste amar Era falso tu amor, era falso tu querer Porque mujer fingiste amar Era falso tu amor, era falso tu querer Porque mujer fingiste amar Era falso tu amor, era falso tu querer Porque mujer fingiste amar Era falso tu querer Era falso tu querer